Bienvenidas y bienvenidos a su casa, a la Ibero Puebla. Queremos hoy ofrecerles nuestra casa en todas sus dimensiones. Queremos que sientas que esta es tu casa a partir del día de hoy. Este es un día para preguntar. Estamos todos preparados para resolver tus dudas, tus inquietudes, lo que siempre habías querido saber de la Ibero. Siéntete bienvenido por todas y cada una de las personas que integramos la comunidad. Me da mucho gusto que entiendan que la Ibero es una universidad enclavada en Puebla, pero que es para el sur sureste de nuestro país. Aquí encontrarán estudiantes que vienen de poco más de 17 estados de la República. Encontrarán diversidad, que encontrarán inclusión, que encontrarán ideas. Este será un espacio para que ustedes puedan crecer e ir encontrando su llama interna, su pasión fundamental por la vida. Acá van a encontrar 39 programas académicos actualizados para que todas y todos ustedes tengan procesos de formación como los mejores profesionistas del mundo. Pero también van a encontrar una comunidad. La Ibero Puebla es un lugar de encuentro. Van a encontrar su segunda casa en el Ibero. Chicos y chicas, bienvenidas al Ibero. Chicos y chicas, bienvenidas al Ibero. ¡Puesира todos esos circens son racismo! Chicos y chicas, bienvenidas al Ibero. Sono bienvenidas al Ibero. ¡Oh, las maquis! Como si Corinthos y chicas, y otras todas, Y communication se enamora, Tampoco máshave les gustos del!!!!!!!!